¡Brasil! ¡Toda para vos! Brasil, decime qué se siente Tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años Nunca nos vamos a olvidar Que Diego nos da perdió El camino al culo Está llorando desde esta ya hasta hoy Ha vencido a la vez La copa no va a traer Maradona es más grande que Pelé ¡El show de Andes! Brasil, decime qué se siente Tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años Nunca nos vamos a olvidar Que Diego nos da perdió El camino al culo Está llorando desde esta ya hasta hoy A vencido a la vez La copa no va a traer Maradona es más grande que Pelé ¡El show de Andes! ¡Toda para vos! ¡Toda para vos! ¡Toda para vos! ¡Toda para vos! El show de Andes! Gracias por ver el video.